Muy buenos días, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel con su programa Un Encuentro con la Verdad. En esta ocasión, una vez más, traigo el segundo capítulo del libro de N.T. Wright, El Verdadero Pensamiento de Pablo. Y en esta segunda ocasión estaremos viendo el capítulo número dos, que tiene que tratar con Saulo, el perseguidor, y Saulo, el Pablo, el converso. Tenemos que ver que hay muchos pasajes en el cual Pablo habla de su judaísmo o de su pasado vivir. Primeramente, él hay veces menciona en Gálatas, menciona lo que él vivió, en primeramente Filipenses 3.6, Romanos 10.2, en Gálatas 1.3-14, también él menciona parte de lo que él vivió. En Hechos 9.21, leemos cómo él se convirtió, y también leemos los otros relatos en Hechos 22.6-21 y Hechos 26.12-18. Lo que sabemos claro es que Pablo era fariseo, y ser fariseo en los tiempos de Pablo, no hay tiempo para hablar de las diferentes sectas o diferentes partes del judaísmo del primer siglo, pero habían fariseos, saduceos, habían también, los saduceos no creían en la resurrección, no creían, aparte de la Torah, no creían en los salmos, no creían en los profetas, en los libros históricos tampoco, no creían que habían ángeles, no creían que había espíritu, eran los, eran los ricachones, eran las personas que tenían dinero, y por lo tanto no les convenía creer en la resurrección, porque si creían en la resurrección, tenían que devolver todo, las cosas que ellos compraban, las tierras, las casas, a sus dueños después del año jubileo. Pero bueno, estaban los sicarios, estaban los celotes, estaban los esenios, y estaban otras sectas pequeñas, que estaban, que tenían diferentes puntos de vista, tenían diferentes puntos de, diferentes interpretaciones de la escritura. Por eso el libro de Sanders que vimos ayer destruyó la caricatura, que lo voy a volver a mencionar más después en este podcast, en este, como usted lo esté oyendo en este video, en este PowerPoint, destruye la caricatura que se había tenido, que tenemos desde antes de la reforma, y en la reforma tomó más fuerza, con Martí Lutero, y que el, de que el judaísmo era una, era un semi-pelagianismo, y Pelagio fue un monje, que él decía que por nuestras propias fuerzas podíamos salvarnos, y claro, fue condenado como una herejía por la iglesia. Pero muchos piensan que Pablo está luchando contra eso en sus cartas, y la nueva perspectiva de Pablo, y en Tiroaita en particular, rechaza esa posición basado a lo que vamos a ver ahora, de lo que Pablo era. Pablo había, era, habían dos sectas dentro del fariseísmo, una era, fue fundada por Shammai, y la otra fue fundada por Gilel. Estas son dos corrientes de pensamiento dentro del, del, del judaísmo. Así que vamos a ver la una y la otra, como han influenciado a los fariseos. Muchos, muchos han querido decir que Shammai era más estricto. Yo estuve leyendo unas cosas que Gilel dijo que parece que también es súper estricto. Pero sí, parece que la, 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 lo más distintivo entre estos dos, era de que tenían diferentes carácteres. Bueno, la escuela de Gilel. Gilel, él fue un judío que inventó muchos dichos, y entre esos, bueno, nació en Babilonia, en el año 110 a.C. y murió en el año 20, en la edad de Cristo. Vivió un gran tiempo, y vivió 120 años. Y esto lo hizo a muchos pensar de que era un segundo Moisés. Lo tenían muy en alto, y lo miraban como Moisés, o como Esdras. Un revolucion, una persona que revolucionó el, 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 el pueblo judío, y también que aportó mucho. Inventó la regla de oro. Él fue el primero que dijo algo acerca de, que va así. Eso que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. Lo demás es la explicación. Ve y aprende. Y esto lo también encontramos en Tobit, capítulo 4, versículo 15a. O sea, la primera parte del versículo. Como dije antes, nació en Babilonia. Se movió a Jerusalén a los 40 años. Y hay leyendas que vienen, que dicen, que él desciende de David por medio de su madre. Tal fue la influencia de Gilel, que se le dice título, que es el anciano. O sea, que no era simplemente una persona de que enseñaba la Biblia, sino que eran unos ancianos de Israel. También se le decía príncipe. Fue también Nassim o el jefe del Sanedrín. Y el Sanedrín era el grupo de personas de que estaban en Jerusalén. Hecho por, después vamos a ver también que Pablo fue a parar en frente de ellos. Ellos, ellos, ellos tomaban decisiones religiosas. En el capítulo 5 del libro Los Hechos, lo mismo pasa con, con Pedro y Juan, que ellos tuvieron que comparecer delante del Sanedrín. Y allí es donde encontramos a Gamaliel, que Pablo dice, que Pablo dijo que él es, él, él prendió a los pies de Gamaliel. Y porque estoy, y es una razón por la cual estoy introduciendo la escuela de Gilel y la escuela de Shammai, porque N.T. Wright dice de que, aunque haya podido haber sido un, un discípulo de Gamaliel, y Gamaliel es el, él es, él es el nieto de Gilel. Aunque Pablo haya dicho de que él estuvo a los pies de Gamaliel, también sabemos de que una vez que Gamaliel desapareció, pero muchos de sus discípulos se intercambiaron o se mezclaron con los de Gilel. Y los de Gilel también ellos absorbieron bastante de lo que Shammai enseñaba. Entonces, Gilel fue el Nassim o el jefe del Sanedrín hasta el año 20 de nuestra era. Y después de eso, bueno, durante ese tiempo, cuando él era el Nassim, también el vicejefe era Shammai. Y tenemos unos cuatro o siete, de cuatro a siete discusiones que tuvieron tanto Gilel con Shammai y cosas que, las diferencias que ellos tenían. Después del año 70, después, y lo voy a repetir después, pero les voy a decir ahora, después de la destrucción del templo, la escuela, la academia de Usha, que fue la academia que quedó después de la destrucción del templo, declaró que las enseñanzas de Gilel se debían de seguir. Un problema con Shammai es que Shammai era muy legalista, pero era por algo legalista. Así que esta es la introducción de la escuela de Gilel. Fue una persona muy, muy entregada al estudio de la Biblia, al estudio del Antiguo Testamento. También daba muchas opiniones de la ley y ayudó a establecer el entendimiento bíblico en los tiempos de Jesús. Después de esto, entonces, venimos a estudiar a Shammai, que es la escuela de Shammai. Shammai, él vivió entre los años 50 a.C. al año 30, o sea que fue 10 años el Nassim del Senedrín. Así que él fue contemporáneo de Gilel y fue el vicepresidente, como he dicho antes. Pero lo que pasó fue que después de que murió Gilel, él tomó la presidencia y no tuvo vicepresidente. Así que él trató de dominar el Senedrín y él pasó 18 ordenanzas que seguía la cosmovisión que Shammai quería tener para el judaísmo de ahí de Israel. Y él eran tan estrictas que muchos no lo apoyaban, pero lo que él apoyaba, y aquí es donde N.T. Wright está diciendo de que él cree que Pablo fue más influenciado por Shammai o por la escuela de Shammai, que por Gilel o por Gamaliel y eso que él aprendió a los pies de Gamaliel, que dice de que muchas de estas 18 ordenanzas que él pasó eran estrictas y que apoyaban más que toda la entidad judía y la separación entre judíos y gentiles. Los de la casa de Gilel miraron que esto no era productible y no era bueno. Lo podemos ver en el libro de los hechos cuando a Gamaliel, los apóstoles, van delante de los líderes del pueblo del Senedrín y se le pregunta a Gamaliel, bueno no se le pregunta, él da una opinión y ahí se toma si es que se va a seguir lo que dice el Senedrín con respecto a lo que están haciendo Pedro y Juan. Eso es lo que quería decir, lo que ellos están predicando, que ellos están haciendo proezas y eso es lo que dice en el capítulo 5, versículo 34, dice Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo, en el Senedrín y mandó que hicieran salir por un momento de los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a pronto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas jactándose de ser alguien y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos los seguidores se dispersaron y ahí acabó todo. Después surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron, estoy viendo la nueva versión internacional. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Esta es la decisión de que Gamaliel da. Es una decisión jurídica prácticamente. Entonces ellos tenían que seguir lo que decía Gamaliel, que era la casa de Gilel. En cambio, la casa de Chamay no iba a dejar que eso pasara y lo voy a decir después. Eran menos tolerantes que Gilel. Se preocupaban más por mantener la identidad nacional. Ellos no querían que los gentiles y los judíos estuvieran casándose entre ellos y tampoco querían que los judíos tomaran nada de los gentiles, nada del pensamiento gentil. Y aquí es donde entra Antonio Piñero, un español que es medio famoso en los círculos liberales de los seminarios protestantes en Latinoamérica, donde él concluye que Pablo era un judío helenista. Y esto lo vimos antes también cuando hablamos de Schweitzer en el video anterior de este tema. Piñero concluye de que este hombre, que Pablo es tetarso, era un judío que él simplemente estaba promoviendo pensamientos helenistas. Y vemos bien claro que esto va en contra de lo que Pablo está proponiendo. Pablo está queriendo que él está tomando cartas de cartas de los sacerdotes para meter a la cárcel a todo aquel que no está guardando la ley. Sabemos que dentro del helenismo judío había gente que tenía la póliza de vivir y dejar vivir, pero por lo visto Pablo no tenía tal póliza. Así que yo creo que Piñero o Piñera está equivocado totalmente. Eso es lo que se creía mucho de Pablo, que Pablo era helenista, pero ya no creemos eso. Eso ya pasó al olvido. Y también sale en capítulo 9, dice esto, capítulo 9, versículo 21, pensemos del 20. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinahogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que Jerusalén persiguía a muerte a los que invocan ese nombre? Dice esto no suena a Gilel, esto no suena a Gamaliel, esto suena a Shammai. Shammai, eso era lo que él hacía. Y no he venido aquí para llevarnos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco demostrando que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerle desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones día y noche y vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron de un canasto por una abertura en la muralla. Y así es como Pablo decía. Y el versículo 29 es bien interesante donde dice, conversaba y discutía con los judíos de habla griega, o sea, lo de la diáspora, pero ellos se proponían eliminarlo. Aquí está la pregunta a este hombre, a Piñera, Piñero, que le está diciendo de que la posición de Pablo es una posición de un judío griego, de un judío de la diáspora, pero Pablo dice que él aprendió a los pies de Gamaliel y esta gente era enseñada desde muy pequeña. Y él mismo está discutiendo, recién convertido, está discutiendo con los judíos de la diáspora y no veo que él tiene algo que ver. Claro, la conclusión que este hombre, Piñero, tiene es mucho después en las cartas paulinas, él llega a esa conclusión de que él es un judío helenista, pero por lo que nosotros estamos viendo al principio y después Antiruay va a seguir escribiendo, vamos a seguir haciendo estas cosas de las presentaciones, de los capítulos, reseñas, él está probando cada una vez más de que Pablo, Jesús, todos están bien inmiscuidos en una cultura judía. Tras la muerte de Shammai, Gamaliel II se convierte en Nassim. Después del año 70 de nuestra era, la escuela de Shammai pierde influencia. Ya no tienen la influencia que tenían antes, pero pierden la influencia en el Senedrin, no necesariamente pierden influencia en el pensamiento farisáico. Bueno, el celo, Antiruay hace un gran alarde acerca del celo, hace bastante alarde de que qué es lo que se siente o qué es lo que mueve a esta gente a hacer lo que hacen. Quisiera hablar el celo en Gálatas 1, 13 y 14. Es más, se acerca más a un celo de una guerra santa. Y Antiruay da el ejemplo del asesino de Yitzhak Rabin. Yo me acuerdo que fue un domingo aquí en Australia, un domingo a la mañana, que Yitzhak Rabin fue asesinado y mi papá, que vivía aquí en Australia en esos tiempos, me llamó y me dijo, mira, mataron a Yitzhak Rabin. Y claro, todo esto, de nuevo mucha gente empezó a decir que el fin venía, que el fin venía y no pasó. Bueno, eso es el celo que Pablo está hablando en ese versículo en Gálatas 13, 14. Después que Gamaliel tomó el Senedrín, los chamaítas adoptaron ideales de Gilel. O sea, no desaparecieron totalmente, pero sí tomaron muchos ideales de ellos. Y una de las cosas que los miembros del Senedrín estaban influenciados por chamay, porque el chamay era muy radical. La destrucción del templo y hasta el consejo de Hamnia, que dicen que fue, mucha gente cree que no pasó, gente que cree que pasó, pero fue el consejo o el concilio entre judíos que cerraron el canon judío. Y esto pasó después del 70. Los chamaítas perdieron influencia y se dice que fue una voz del cielo que revocó las ordenanzas de chamay. O sea, que las ordenanzas de chamay eran tan estrictas que los de Gilel las vieron como contraproductivas, porque ya no tenían templo. Una cosa que me llama la atención, que mucha gente dice que los judíos no piden diezmo, cosa que es mentira, y que los judíos terminaron de dar diezmo después de la destrucción del templo, que también es mentira, fue que Gilel decía que se tenía que seguir diezmando, a pesar de que no había templo. El templo, no tener templo y no tener tierra para los judíos, después de la destrucción del templo del 70, no era problema. ¿Por qué? Porque Gilel y Chamay, ellos eran más problemas por Chamay en el sentido de que Chamay era más político. Pero ellos lo que enfatizaban más, más que todo Gilel, era en la Torah, el estudio de la Torah. Ellos podían estudiar la Torah en cualquier lado y no necesitaban el templo para eso. Así que aquellos que dicen de que no existieron diezmos después de la destrucción del templo, Gilel, él recomendó que se siguieran dando. Bueno, se rechazó todas las ordenanzas de Gilel, de Chamay, disculpen, pero sí hay ciertos datos místicos y escatológicos que dicen que en el mundo venidero es la casa de Chamay que una vez más dominará. Así que vemos que siempre había, aún después de la destrucción del templo, había esa rivalidad entre Chamay y Gilel. Simeón Bar Coppa llevó una rebelión en Jerusalén entre el año 132 y 135 de nuestra era. Y sabemos qué pasó y sabemos que esa fue la última rebelión que tuvieron los judíos. Después de esa ya no se levantaron. Esta es una de las monedas que ellos hicieron para conmemorar que estaban libres del yugo romano. Pero sabemos que perdieron esa guerra. Pero una cosa bien importante es que el rabí Akiva, que se le ha venerado o se le ha dicho que es uno de los más grandes rabís que ha existido, él tenía rasgos chamayitas. ¿Por qué? Porque él apoyó y declaró a Simeón Bar Coppa como el Mesías. Así que aún en el año 132 vemos la influencia de los chamayitas dentro de los gileitas. Y muchos dicen que quizás no fue un gran cambio, sino que fue más bien una mutación que pasó ahí. Bueno, ahora entramos a las otras cosas que Enti Wright dice. Lo que he querido hacer es darles a ustedes, los oyentes, una pequeña introducción de lo que la casa de Gilel creía y lo que la casa de Chamay creía también. Enti Wright solo lo menciona y no se va muy a fondo de eso, pero yo creo que se necesita saber más acerca de eso para poder entender a Pablo. Yo creo que él lo que está haciendo es apelando a que leamos sus libros más extensos. Y bueno, yo lo que quiero es que ustedes también entiendan lo que se está hablando y que puedan tener acceso a ese conocimiento. Bueno, seguimos a cuáles son las creencias de Pablo. Es cierto que el judaísmo del primer siglo es una gama de creencias que son muy complejas a veces, pero Enti Wright me gusta lo como él define que hay tres rasgos de que definían la creencia judía del segundo templo. Y estos son monoteísmo. Esto era esencial. El monoteísmo, ¿qué quiere decir para los judíos? Que solo hay un dios verdadero, el de Israel. Así que muchos cristianos ahora son enoteístas que dicen, bueno, está el señor, pero también hay otros dioses. Y eso fue un estudio que se hicieron que en Estados Unidos unos cuantos años atrás que muchos cristianos creían que había muchos dioses aparte del dios de la iglesia, de Jesús o de la Trinidad. Pero ellos creían que había otros dios también quizás de menos poder. Pero no, para Israel solo había un solo dios y no había otro. Y este era el único dios verdadero. Elección. Los que les gusta hablar del calvinismo, a los que les gusta luchar acerca de este punto, pues los judíos también tenían ese punto. Los fariseos eran los calvinistas y los saduceos eran los arminianos. Y es bien interesante ver de que el punto que Pablo pone en las cartas, este no es el tema, pero es algo que siempre me ha llamado la atención, que Pablo habla bastante acerca de la elección, acerca de la predestinación que también los fariseos hablaban. Y esto es bien importante entenderlo, porque mucha gente piensa de que Calvino se inventó esto. No, una vez más muestran la poca, el poco estudio que tienen, la poca preparación que tienen. Esto, este problema de la elección viene de los tiempos de Jesús. Así que, ¿qué quiere decir la elección para los judíos? Es que Israel es el único pueblo del dios verdadero. Aquí también entra el problema del dispensacionalismo, que dice que hay dos pueblos, el pueblo espiritual y el pueblo en la carne, o sea, la iglesia e Israel. Para Pablo, que como leemos en Efesios y en Colosenses, no existe eso. Dice que la pared se ha caído y hay un solo pueblo. Y de nuevo viene Pedro, en capítulo 2, donde dice que somos linaje escogido, nación santa, haciendo recuerdo a Éxodo 19.5. Y después vemos el apocalipsis también, donde las 12 de los 144.000, donde representan a la iglesia. En fin, el pensamiento judío nunca fue, dentro del judaísmo, nunca fue de que iba a haber un pueblo aparte, o dos pueblos diferentes. No. El pensamiento de las creencias de Pablo, el pensamiento judío era de que hay una elección, Israel es el único pueblo del Dios verdadero. Y por eso es que la iglesia, la Cajal en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento son el pueblo de Dios. No pueden haber dos pueblos de Dios. Y Pablo trae esa creencia y la incorpora a la iglesia. Y no solamente Pablo, Jesús también, porque él formó de nuevo el Israel y vamos a ver después, al final de este podcast, de esta presentación, vamos a ver cómo es que Jesús también enseña esto y cómo es que Pablo lo llegue a entender. Y el último rasgo es escatología. Y aquí no es tanto, los judíos no estaban tan interesados en saber cuándo el Señor iba a venir o cuándo no iba a venir. Esto era importante para ellos. Claro, el día de Jehová, el día de Yahweh, pero ellos lo que querían, ellos lo que se, cuando pensaban en escatología, era esto, que en el futuro, este Dios se revelará. Eso es lo que ellos pensaban. No pensaban tanto de que, de que las bestias y los imperios y que esto ya apunta a la segunda venida o a la venida del Señor. No, ellos simplemente querían que el Señor se revelara. Así que Israel tenía que ser bendición para las naciones. Pero como hemos visto con Shammai, solo querían retener su identidad nacional. Esto lo vemos en Génesis 12, 1, 13. Así que Israel se había hecho parte del problema. No era, no estaba haciendo la función por la cual había sido llamado. Dos términos importantes que tenemos que ver. El primero es justificación. Este tema, en el capítulo 7, va a causar muchos problemas para mucha gente porque N.T. Wright ha introducido lo que los judíos entendían de que lo que significaba justificación. Para ellos era la perspectiva judía era Dios juzgando a las naciones por lo que que le habían hecho a Israel. Israel es juzgado también, pero justificado por ser parte del pacto. Esto es lo que ellos pensaban. Que justificación no es que yo soy justificado individualmente. No, ellos pensaban que toda la nación iba a ser justificada y justificada después de que de estar bajo ocupación después de lo que vimos que Babilonia le hizo después que vimos que los asirios le hicieron y las otras consecuentes los griegos le hicieron también los romanos en ese tiempo entonces ellos decían Dios nos tiene que justificar nosotros somos parte del pacto somos su pueblo somos sus elegidos y lo tenemos al Señor como Dios recordemos los tres rasgos dentro del judaísmo por lo tanto Dios nos tiene que justificar el otro punto es escatología la historia se mueve a un punto donde todo se solucionará tanto para Israel como para el mundo la historia tiene un clímax y esto me recuerda a mí al capítulo 8 de Romanos en la escatología no es solamente que el Señor viene y aquí es donde yo creo y he hecho videos de que el rebatamiento la segunda venida el día del Señor todo es un mismo acontecimiento es una misma cosa diferentes formas de hablar pero todo eso trae el fin y el fin no solamente ah ya se acabó todo y vamos a vivir como ahora está hablando con un hermano que yo le digo bueno la Nueva Jerusalén de donde baja baja acá la tierra es aquí donde vamos a vivir ese era el pensamiento de Jesús ese era el pensamiento de Pablo Romanos 8 lo dice y no solamente es entonces que nosotros vamos a ir en nuevo cielo nueva tierra sino que todo va a ser renovado y esto es la escatología bíblica tanto Israel el pueblo de Dios va a florecer pero también todo lo demás la justificación es escatológica el momento en que Dios vindicará a su pueblo lo mismo son con lo mismo con el creyente según de Corintios 5 1 10 va tanto la justificación en tiros va a decir más adelante es ahora como también al final ahora yo estoy justificado por fe Dios Padre me ve limpio por la sangre de Jesús pero al final del día también mi fe va a ser justificada delante de todos y voy a dar yo cuenta también pero va pero porque soy parte del Mesías parte de este nuevo pueblo que el Mesías ha venido a ser por lo tanto voy a ser justificado por Jesús ¿Cuál era el plan de Salud de Tarso entonces? Una vez más el celo celo por el Dios de Israel y la Torah no es una religión pelagiana pero un celo por honrar a Dios aun si esto significaba violencia a los enemigos de Israel por eso es que vemos que Israel estaba en una constante lucha contra los romanos estaba en una constante lucha contra los griegos y estaba Pablo en una constante lucha contra aquellos que él miraba como apóstatas los primeros cristianos Número 2 el guardar la Torah garantizaba su vindicación en el gran día de Yahweh había una creencia entre los judíos que si por un día se podía guardar la ley dentro del pueblo israel que por medio de ese día iba a regresar iba a venir el mesías y ellos a salvarlos eso era la por eso que Pablo andaba andaba acechando a la gente porque él miraba de que al creer en Jesús como mesías y no guardar la ley como ellos la entendían esto hacía que el mesías tomara más tiempo no regresar número 3 se trataba de hacer a todo el pueblo guardar la ley para que ese día se acercara más esto es lo que acabo de decir yo eso es lo que Pablo hacía en Hechos 9 guardar la ley no era tanto para salvarse sino para traer el día del Señor pero el día del Señor es el día que trajera que iba a traer la vindicación y la justificación de todo el pueblo que sus creencias eran verdad esto es una corrección a la caricatura del judaísmo que tenemos que guardar la ley era para salvación ellos creían como Pablo que el guardar la ley era un instrumento para traer el reino de Dios a la tierra no salvación personal y aquí es donde choca un poco lo que la justificación por fe adentro del judaísmo se ha creído que es como digo como como dicho y como se ha creído mucho que se creía que los judíos querían guardar la ley porque ellos se querían salvar a sí mismos pero no Pablo en en filipenses él no habla nada acerca de eso él dice que él era él era intachable en su guardar la ley pero el problema que vamos a ver después es de que Pablo entendió de que no era su no era su relación con la Torah que lo iba a salvar sino que era su relación con el Mesías la conversión de Pablo aquí es donde vamos a tocar el último punto y esto es tremendo Pablo él iba a Damasco como leímos en el capítulo 9 iba a Damasco a arrestar gente él no soportaba ver a personas que no estuvieran guardando la ley y Pablo como fariseo esperaba una resurrección de los muertos como muchos judíos y lo podemos ver eso en Juan 11-23 y en Hechos 23-69 donde Pablo dice que era fariseo que de hijo de fariseo y que a él lo habían llevado delante del cenedrín por su esperanza de la resurrección pero lo que se esperaba es que la resurrección ocurriera al final y esto lo vemos en Juan 11-23 cuando el señor levanta a Lázaro y una de las hermanas de Lázaro le dicen sí señor yo sé que va a resucitar al último día o al final y que Israel sería el siervo sufrido por los gentiles esto es la creencia que ellos tenían y luego justificado como descrito en Isaías 42 eso es lo que el judaísmo creía que ellos iban a sufrir y que al final del día Dios los iba a justificar o vindicar pero tanto la resurrección como la justificación había ocurrido le había ocurrido a Jesús Jesús entonces encarnó la esperanza y el futuro de Israel Pablo que era fariseo que creía en la resurrección de repente ve que el Jesús que fue crucificado por ser un falso mesías es el Jesús que se le presenta en el camino de Damasco él sabía claramente que Jesús había muerto pero de repente ve a un Jesús resucitado cosa que no tenía que pasar cosa que no tenía que haber pasado un judío puesto a muerte en las manos de gentiles ahora ahora es resucitado lo que creían los judíos que iba a pasar con toda la nación de Israel ahora ha pasado en la persona de Jesús y esto es lo que revolucionó el pensamiento de Pablo la resurrección de Cristo y entender quién es Cristo y por eso es que mucha gente a mí cuando hablamos de que hay un pueblo de Dios que el Israel de Dios y bla 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 yo siempre digo ¿quién es Israel? Jesús es Israel lo vemos en Mateo cuando él todo lo que le pasa a Israel es lo que le pasa a Jesús así como Israel tuvo que Jesús tratando de matar a Moisés y tratando de matar al pueblo Israel en Egipto también trataron de matar a los niños y así como de Egipto llamé a mi hijo dice o sea si después Mateo toma esa esa profecía se lo aplica a Jesús y así como Jesús fue al desierto 40 años Jesús fue al desierto 40 días y 40 noches así como Israel entró al desierto 40 años así como Israel fue tentado Jesús fue tentado pero Jesús no cayó Israel sí cayó y después viene el sermón del monte igual como Moisés sube de nuevo ahí Jesús está diciendo que es el profeta prometido en Deuteronomio 18 que él iba a venir todo tenemos que leer la Biblia conforme ellos quieren que nosotros entendamos y que y mucho cristianismo más que todo el cristianismo latinoamericano como no tenemos buenos buenos maestros totalmente perdemos esta forma de lectura como Mateo como Pablo como Lucas como todos los escritores del nuevo testamento quieren que entendamos la narrativa del antiguo testamento ahora aplicada en Jesús muy bien este es el final de esta reseña y también introducción al mundo del nuevo testamento al mundo judío al pensamiento paulino que en tierra nos está entregando quieren saber más bueno pueden ir a luisjubel.com ahí van a encontrar muchos estudios y van a encontrar otras otros recursos los cuales ustedes podrán aprender más acerca de nuestro señor nuestra fe y nuestra historia que Dios les bendiga